Que se estrene cada mañana el beso que nace de tu boca Que estremezcan tu cuerpo mis caricias y que estar junto a mi te vuelva loca Que ninguna mirada sea igual y la espuma del mar se vuelva roca Que nadie se acostumbre a ser feliz Que la rutina mata lo que toca Que la rutina no deja crecer hierba en el camino y divide entre dos lo indivisible Y nos arrastra hasta la soledad más infinita que la rutina Es la gota que acaba modelando en nuestro corazón Estalactitas y nos empuja hasta la soledad más infinita Que se vista de negro alguna noche la luna siempre blanca Que se encienda la luz a lo imposible Y se confunda el todo con la nada Que sea diferente cada vez Este amor que surcamos a deshorar Que el amor no es esclavo del reloj Que la rutina mata lo que toca Que la rutina entumece el deseo y el abrazo Y nos deja caer en vuelo libre Y nos sumerge en ese desamor no deseado En la rutina es la gota que acaba modelando en nuestro corazón Estalactitas y nos empuja hacia la soledad más infinita ¡Suscríbete al canal!